Cómo hacer un huevo cocido perfecto por VanCamps Si queremos un huevo cocido de forma perfecta, debemos tomar una puntilla o un alfiler y hacer un pequeño orificio en la parte menos cóncava del huevo. Allí se encuentra una bolsa de aire y al reventarse el huevo ocupará todo el espacio. Además, esto te ayudará a pelarlo más fácilmente.